Queda Queda, que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras quedan Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas de llorar Al ver que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Queda Queda Poca ternura De que hablar Nada Nada Solo Solo quedan Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Se aleja Frente a frente Frente a frente Bajamos la mirada Frente a frente Pues ya no queda nada De que hablar Nada Solo quedan Solo quedan Las ganas de llorar A ver que nuestro amor Se aleja Se aleja Se aleja Se aleja De que hablar Se aleja Se aleja Se aleja Gracias.